El programa de pavimentación y calidad del aire actualmente se encuentra en su etapa 5 y 6, pero a la falta de aportación de los vecinos en algunas colonias, la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento ha tomado la decisión de sacarlas del paquete de calles a beneficiar. Hemos por ahí tenido este problema en particular con tres calles. En el paquete 4 particularmente ya sacamos dos calles que estaban contempladas dentro del programa de pavimentación, pero que al final los vecinos empezaron a retirar el dinero y dijeron no vamos a aportar, entonces pues decidimos sacarlo. Son en particular la calle Nogal y Nogal Este de la colonia Colinas del Yaqui. Estas dos calles fueron las que sacamos definitivamente el programa e integramos a dos más que sí tienen aportación y que los vecinos sí se estaban poniendo de acuerdo, que son la calle Juventino Rosas y la calle Diamante en la colonia Encinos. Entonces este cambio ya se hizo. Actualmente en el paquete 5 traemos por ahí también una calle que está un poquito con este mismo problema, con este mismo conflicto. Es la calle Sierra Santa Fe en la colonia Buenos Aires. Es una calle que traemos todavía por ahí con ese pendiente. El directivo asegura que las calles que son asignadas en los paquetes PIPCA no garantizan la pavimentación hasta contar con la cooperación de los vecinos y que existen vecinos de otras colonias de la ciudad que a pesar de que sus calles no se encuentran en estas etapas del programa ya cuentan con el porcentaje requerido y esperando en la fila de calles por urbanizar. Traemos otra calle, Héctor Reyes, colonia CTC Croc, que no está incluida en el paquete PIPCA y sin embargo ya tienen 30 mil pesos los vecinos juntos para la pavimentación. Entonces en el supuesto de que esta calle la saquemos, pues le vamos a dar campo a otra calle que si los vecinos están organizados y están haciendo todo lo necesario para que la pavimentación se lleve a cabo. Es importante que sepan, las calles que están contempladas en PIPCA no están seguras en tanto los vecinos no cooperen. Si ellos, aunque estén dentro del paquete ya anunciado, si no quieren jalar, entonces pues vamos a cambiarlos por otro. La ley de Hacienda Municipal en su artículo 6 y 42 menciona que es responsabilidad de los vecinos aportar un porcentaje del costo de las obras realizadas en sus colonias. Con este mecanismo el ayuntamiento pretende que en un lapso de no menos de nueve años, Nogales se encuentre pavimentada en su totalidad. Hasta el 80% del costo total de una obra se le puede llegar a cobrar a los vecinos y nosotros no le estamos cobrando el 80% del costo total de la obra. Aproximadamente en la pavimentación le estamos cobrando, y con este formato de PIPCA, le estamos cobrando el 40%. Y digo en este formato con PIPCA, porque tenemos otro tipo de fondo, como es FISEM, donde también llevamos a cabo obras de drenaje, agua potable y pavimentos, que se les cobra el 20%. Es importante la participación, vuelvo a repetir, porque es la única forma en la que vamos a salir adelante con todo el rezago que hay en pavimentación. Si seguimos a este ritmo, con este ritmo de obra y a este ritmo de participación ciudadana, estamos hablando que en nueve años, en diez años, podríamos estar teniendo la ciudad prácticamente pavimentada al 100%. Para el canal de las noticias, Mónica Sánchez.